Ubicado a la orilla del Golfo de México, en Ciudad Madero, Tamaulipas, fue herencia de la época dorada de Joaquín Hernández Galicia. El hospital abrió sus puertas en el año de 1984, bajo el nombre de Centro de Rehabilitación Juan Álvarez Díaz. Este hospital estaba abierto a todo tipo de público en general. Cuenta con los restos de una alberca al exterior, cuartos con balcón y vista a la playa. Sus salas atendieron a cientos de pacientes, además que contaba de acuerdo con el cronista Marco Antonio Flores, la más alta tecnología de toda Latinoamérica. Sin embargo, cinco años después de haber abierto sus puertas, el hospital cerró en 1989, año en que detuvieron a Joaquín Hernández Galicia. Desde hace 31 años, el hospital naturista permaneció en el olvido, convirtiéndose en un lugar de leyendas de terror, pues se cuenta que está embrujado por una enfermera que aparece. Sí, la planchada. Se decía que dicha mujer era muy limpia, bonita, y su uniforme de enfermera siempre estaba bien planchado. Ella se enamoró de un doctor que jugó con sus sentimientos y después la dejó. Después de ese suceso, ella comenzó a tratar mal a todos sus pacientes, porque tenía el corazón roto. Tanta fue su tristeza que un día decidió no darle medicamentos a un niño que lo necesitaba y murió. El padre del menor, al conocer el maltrato, se volvió loco y mató a la enfermera cortándole el cuello con un bisturí. Es difícil de comprobar que se realizaron rituales satánicos en este hospital, pero se han encontrado desde restos de animales, sangre, y en internet se pueden leer testimonios de personas que han presenciado un ritual. Actualmente, el Hospital Naturista se encuentra en pésimas condiciones. Está muy descuidado.